¿Te gustaría venir a mi cuarto? ¿A seguir con los vetos? De hecho, he estado pensando Creo que podríamos seguir improvisando Pico 3 El amor es Pico 3 A veces ganar, a veces perder A veces 3-2, a veces 2-3 El amor es Persona, me miro al espejo Y puedo ver Roma, mi apellido es Beso Mi nombre es Te Quiero Y cumplo años el 14 de febrero Si me estás buscando apunta dirección Barrio en la amargura, calle del rencor Portal 23, segundo, tercera Y ve por la escalera que no hay ascensor Yo soy la peor Dos tías follando con uno es un trío Y si viene con otra pues mucho mejor Dos y tres no son cinco, cabrón es amor Olvida lo que te...